7.18, 7.18 de la mañana, vamos a hablar ahora de Maradona, de su final, de lo que fue el Maradona no futbolista, de lo que fue el Maradona con vicios, muy marcado por su adicción a las estupefacientes, a las drogas, ya en el último tiempo su adicción al alcohol, bueno, el alcohol es una droga también, obviamente, que indudablemente está asociado a todo esto a su imagen, digamos, así como está el Maradona futbolista, este es el otro Maradona. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar al respecto con Claudio Izaguirre, que es presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Claudio? Buenos días. Buenos días, Batemar, con gusto escucharte y un abrazo a todos, Rosario. Gracias, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, se habla por estas horas de un Maradona como una suerte de prócer, ya elevado a la categoría de prócer, un héroe nacional, un ejemplo. ¿Es Maradona un ejemplo? ¿Lo podemos considerar un ejemplo? A ver, desde mi punto de vista, lo primero que quiero destacar, que digo Armando Maradona cumplía servientemente todas las normativas dentro de una cancha. Y esto, bueno, yo no recuerdo que haya sido echado alguna vez de un partido a fútbol, tal vez alguna vez le habrán marcado la tarjeta roja. Lo que no hacía era cumplir las normativas de la sociedad y fuera de la cancha él imponía sus propias normativas. Por lo tanto, ahí tenemos el primer tema complicado para una persona que tenía una enfermedad, que es la enfermedad de la adicción, que la padece mucha gente, y a partir de ahí podemos tener una mirada más clara de lo que sucede. Cuando se habla de una persona con problemas de adicción, no es importante el nombre de la sustancia que consume. Si la persona no atiende su enfermedad, bueno, está condenada al manicomio, a la cárcel o al cementerio. No hay demasiadas posibilidades en un cerebro que recibe tremendos embates producto del consumo de sustancias, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno seguía la vida de Maradona, porque estaba presente en todos los medios de comunicación, no podía más que pensar que iba a terminar de esta manera. Obviamente. O si no terminaba de esta manera, iba a quedar profundamente afectado, como entiendo que quedó desde el ataque que tuvo a principios de los años 2000, donde muchos esperaban que muriera, porque allí verdaderamente colapsó. Pero era, digamos, crónica de un final anunciado. ¿Se podía entrever esto? Mirá, ayer yo ponía en mi muro de Facebook, ganó la falopa, murió en Maradona. Mucha gente dio su opinión. En particular, Julio X, de Rosario Net, salió a golpearme con todo el alma, porque había puesto este título. En realidad... Sí, de un medio rosarino. Sí, sí, sí. Un periodista de un medio rosarino. ¿Cómo, cómo? Un periodista de un medio rosarino. Sí, efectivamente, de Rosario Net. En realidad, cuando miramos al adicto, vemos su comportamiento en todos los aspectos de su vida. Cuando miramos a un adicto en recuperación, vemos cómo se conduce en cada instante de su vida. Y cuando la persona está en consumo, bueno, vemos las reacciones, como las hemos visto a lo largo del tiempo, en un Diego Armando Maradona, que era el que imponía límites a los demás, pero que no se ponía límites a sí mismo. Hoy escuchaba a Mercedes Ninsky hablar de que inclusive días atrás le había propinado una trompada a su médico, enojado, por el tema de la medicación. En realidad, Maradona lo que no tuvo en el final de su vida, fue una ambulancia a la puerta. Se tuvieron que esperar una ambulancia a 12 horas. Eso, lo que implica eso, es que a lo largo de su vida, no tuvo gente que lo contuviera. Y podemos mirar a una Claudia Villafaña y maravillosa, ante la cual me saco el sombrero, que trató de cuidarlo en los momentos más acuciantes de su vida, pero que permanente, obviamente, era expulsada por un Diego que quería hacer lo que a él se le ocurría y no lo que debía hacer. O sea, cuando estamos frente a una persona con problemas mentales, producto, de consumo, de sustancia, nos encontramos frente a un enajenado. O sea, ¿cómo puede ser posible que se le dé el alta a una persona que ha tenido una intervención cerebral a los pocos días de haber recibido la intervención? Es una cosa loca. Y que no tenga los cuidados necesarios, es teniendo el dinero para hacerlo, ¿no? Ahora... Es una persona... Sí, sí, sí. No, digo, ahora, lo que es interesante analizar desde la psicología, estimo que ustedes habrán tenido casos de estas características, quizás no con el reconocimiento de Maradona, pero sí de personas, digamos, que logran tener un nivel social económico importante, socioeconómico importante, quiero decir, pueden darse lujos, o sea, no pasa ninguna penura económica. Ahora, ¿cómo una persona que, a ver, no, no tiene ninguna necesidad, hablando mal y pronto, ¿cómo termina necesitada de la droga? Es para analizarlo, digamos, ¿no? Porque es muy loco, es muy loco, la verdad. En realidad, eso tiene que ver con una modificación cerebral que produce el consumo de sustancias, donde aparece la paranoia, donde aparece la psicosis, donde aparece la esquizofrenia, donde aparecen una serie de desarreglos mentales producto del consumo de sustancias. Y esto, en el caso de cualquier persona, no digo Maradona, debería ser plausible de una prolongada internación. Pero la ley de salud mental impide esto, impide la internación compulsiva, la considera secuestro, por eso hay tantos problemas con personas con problemas de adicción que deciden no internarse, deciden cuándo internarse, deciden cuándo darse la alta, y ahí están las consecuencias. Las consecuencias tienen que ver con un físico dañado y con una mente dañada. O sea, no olvidemos que la cantidad de medicamentos que debería estar tomando Diego Maradona durante este último año y medio, también lo mantenían en un estado de drogadependencia. No solo las drogas ilegales, tenemos medicamentos y tenemos el alcohol con una presencia muy fuerte, en la vida del astro. Un gran jugador de fútbol, pero una persona afectada por el consumo de sustancias, que finalmente lo hace encontrar la muerte de una manera suave, es decir, pasó del sueño a la desaparición física. Creo que es una muerte espectacular. Lo que a mí me hace hablar es que las drogas sí matan y si Diego Armando Maradona no pudo gambetearle a la jalopa, vos, tibes, que estás escuchando la radio en este momento, tenés un problema mayor porque no tenés la cobertura que tenía Diego Maradona. Entonces, si tenés problemas con las drogas, pedí ayuda, buscá ayuda, andá a los grupos de narcóticos anónimos, al médico psiquiatra, al psicólogo, a una iglesia evangélica, intentá que trabaje con toda adicción porque este tema tiene que ver con la propia vida. Sí, a cualquiera que te pueda ayudar. Ahora, ¿cómo está la situación de adicciones, principalmente estupefacientes, en la República Argentina? ¿Y cómo está, qué información manejan ustedes en Rosario? Porque aquí tenemos un problema importante con el narcotráfico, ¿no?, de hace bastante tiempo. Sí, desde el Rey de la Efedrina, que se manejaba en un Rosroy por las calles de Rosario sin que nadie le diera nada. Sí, sí. O sea, esto es histórico. En Rosario. Rosario ha sido la Sinaloa de la República Argentina, por decirlo de alguna manera. Rosario ha tenido un castigo profundo sobre su ciudadanía, producto de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, con el señor Rosario, que se encargó de no atender al adicto y de promocionar el consumo de drogas entre los jóvenes, haciendo que Rosario tenga la mayor cantidad de bocas de expendio que pueda recordar la Argentina en todo su territorio. El nivel de comercialización de drogas en Rosario ha sido espeluznante. Inclusive debemos hablar de políticos como el presidente del Consejo Municipal de Reconquista, que quería, hace pocas semanas atrás, presentaba un proyecto de ordenanza para que se pueda plantar libremente marihuana. Ahí tenemos que destacar el trabajo del juez Alurral, del juez federal, que es un trabajo espectacular en la lucha contra las drogas. Es decir, que si ponemos en la balanza, tenemos una mayor promoción del consumo de drogas que un trabajo preventivo de sustancias. Y Argentina ha aumentado un 500, un 600% del consumo de drogas desde la pandemia para acá. Porque se cerraron las fronteras para que no ingrese el coronavirus, pero la falopa sigue ingresando en forma irrestricta y han encontrado en los delivery y en bicicleta la forma de hacerle llegar a la persona con problemas de adicción la droga a su propia casa. Con lo cual ha incrementado el consumo terriblemente. Claro. Muchas gracias por el contacto, Claudio, en esta mañana. Le mando un abrazo gigante a Batemarco. Gracias por permitirme charlar con usted. Adiós.